Bueno, la primera parte de la historia es la historia fundacional que parte cuando Eduardo Trombert en el año 93 conoce a Llanos Sabo que en una tanguería en Temuco, en un contexto de carrete, de noche, Llanos era un húngaro en ese tiempo era un húngaro que buscaba a un inversionista local para traer una franquicia y poder escalar acá una planta de cerveza que era húngara que funcionaba a través de una franquicia en la cual se había hecho un proyecto anteriormente que habían traído una planta argentina y se había implementado en general Belgrano, que hoy día se llama Brunen Dewhouse entonces, lo oficioso del proyecto, la afinidad del alcohol que tenía Eduardo y probablemente haber creído que era fácil lo llevaron a invertir en este proyecto y en un principio funcionó muy bien porque quienes implementaban el proyecto desde la parte de Hungría se mantuvieron trabajando como maestros cerveceros en el comienzo de la cervecería entonces, con sus altos estándares europeos funcionaban muy bien pero luego hubo una diferencia entre los expertos extranjeros y la administración y se desindió la reacción, se separaron entonces, ahí eso se unió a la cervecería en un oscuro periodo que la administración decidió tomar, se fue por el nepotismo y contrató a sus primos entre eso, el maestro 7-0 que de ese entonces o sea, el 7-0 de ese entonces maestro es muy generoso entonces, pasó que las personas que se hicieron cargo no estaban la situación que no estaba involucrada ni la calidad del producto bajó en ese entonces decidieron como traer la planta de Pebrugo a Santiago lo que no mejoró las cosas, solamente hasta que Eduardo, el fundador OG de la cervecería junto con el cervecero de ese entonces dejaron la cervecería y este mundo también y en ese, bueno, no voy a entrar en detalle en esa parte de la historia pero es siempre importante recalcar la importancia de de ver con moderación sobre todo en su trabajo en el Perú bueno, y así culmina la primera parte de la historia fundacional luego viene la segunda parte que es como el renacés donde una nueva administración con una visión más fresca se propone mejorar, mejorar, elevar las prácticas, los estables de calidad tratar de hacer la cerveza más clara porque estaba muy turbia y fue así como se, en un muy buen día se acercaron y los chiques de en ese entonces huachaje que hoy día está hui que parece que no, pasaron a llegar sin la oportunidad y ahí fue Karim Díaz que me ayudó o sea, nos ayudó a setear con mucho más precisión los estilos que en ese momento se estaban haciendo que eran muy genéricos y ahí empezó esa segunda etapa que empieza como un nuevo comienzo tratando de mejorar siempre y fue así como se llega a la tercera etapa que en esa situación, en ese contexto en ese contexto, íbamos avanzando, mejorando, lentamente pero necesitábamos lo fundamental que era un maestro sepecero por día y era urgente me imagino que todos han visto la imagen de Cristo Salvador una persona de 30 años alrededor una persona de 30 años alrededor con el pelo largo y rullo en ese momento en ese momento yo quería venir y llegó acá a aportar con su experiencia a saber, con conexiones por qué no decirlo con belleza también en ese momento en eso va la tercera parte que ojalá que viene hoy en día y que empiece la cuarta parte que sea más colaborativa como dejar de lado el ostracismo que pasó harto tiempo porque habíamos personas que no teníamos la expertise no nos acercamos mucho a conversar de cerveza con todos ustedes así que esperamos que ahora se inicie la cuarta parte colaborativa con un nuevo estilo con nuevos amigos amigos y eso eso principalmente van a hablar Pablo y Daniel y espero que lo pasen muy bien bienvenides gracias bueno bueno nosotros somos delgos hacemos hartas cervezas coloridas hartas estudiantales una de las cosas positivas que trato del COVID fue esta colaboración que nos trató el 2020 dentro la cerveza de hace es una cerveza de acá no es la mía ni nada parecido ellos tenían una cerveza un poco estancada básicamente porque estaban todos encerrados llegué un día les propuse poner esa cerveza en una barrica bueno en dos barricas realmente aceptaron y me encantó que hayan dicho que sí porque esta cerveza tiene mucha historia es una cerveza realmente tradicional de acá de los que partieron todo el movimiento yo creo que más de alguno acá partió probando cerveza artesanal en este local independiente de decir que ya habían venido hace tiempo o no pero al menos yo partí en uno de los locales donde yo iba a probar cerveza artesanal no había en otro lado y cuando se viera esta oportunidad una buena idea es que la pasar tenía todo un orgullo que me hayan dicho que sí me siento muy enroda por eso espero que les guste la cerveza para contar un poco de cómo la creamos hola 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 como están? un gusto, un placer no soy muy bueno para conversar en frente de mucha gente pero vamos a hacer lo posible para que se entienda estamos amigos estamos amigos bueno como les contaba un poco el Dani esto surge en frente de la pandemia ¿no? en frente de la pandemia en frente de la pandemia con un sobre stock que teníamos nosotros aquí en la fábrica nosotros aquí básicamente lo que cocinamos allá se vende aquí es muy poco lo que sale hacia afuera y es el modelo con que trabajamos nosotros obviamente claramente queremos abrir un modelo en este momento de aquí también invitados pero claro en ese momento estábamos sobre estudiados y teníamos mientos mitos de sorpresa negra que en vez de votarnos dijimos inventemos algo si tal no se pierde nada y por la misma energía que tenemos ambos dos y que nos conecta dijimos hagamos algo y con cuidado y con cariño y con pasquero bandas nos probamos viendo que hacíamos viendo que no tomando una serie de decisiones fuimos creando esto pero tampoco sin mucha intención de querer hacer ruido pero lo bueno es que hicimos más ruido de lo que esperábamos se da la oportunidad también de que vuelven a ver ustedes gente del duro que está acá cerca que es súper importante y en lo personal llevo aquí ya este mes cumplí 4 años en esta HBH 2 años de pandemia todos trabajamos pero bien eso nos ha demorado un poco las cosas estaríamos mucho más avanzados que con que con ah claro entonces como hizo parte de la pandemia finalmente con el Tami me dijo tengo estas empresas no se que hacer el Tami dice bueno ya vamos se hace y ahí tenemos una voy a hacer todo feliz me voy a encurirar el resto y ahí fue un Tami tenía dos fábricas disponibles que son en el primer corte de la Matkinsch y no 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 y aquí pusimos 250 litros de lo que era la Sech Dark Lager de nosotros de ese momento de 2020 de 2020 lo interesante es que nos bajaron lo que decimos acá también nos ayudan juntos para poder decir un hombre así que junto con esta barrica había otra barrica más de 250 litros también que si no me equivoco era una hotfell armador ya para los que saben ahí y esa dos barrica duró estos años básicamente con nuestras espesas de HDH aguantándola queriéndola hicimos una edición de espirales de arroz de broteo ¿quién lo dijimos? para que un poco quemamos la manera y que se entiende un poco más de todo esto y con el mismo estilo y la misma intención el blend dijimos 50-50 y todo se mezcla y va a caer en piel porque es bien no sé así que después de dos años las dos barricas dos serrecerías un puro blend queremos presentarle a todos ustedes que son todos amigos de la casa por supuesto todos los que están aquí fueron prioridades prioridades mías prioridades del Tami así que para nosotros es un placer que nos acompañen y mucho más que hayan llegado y que haya sido bien recibida esta invitación ¿ah? ¿ah? el nombre que le pusimos a esta cerveza con Daniel estuvimos ahí en varios shops conversando y tirando jugo y finalmente cuando él llegó en ese tiempo obviamente estábamos en pandemia entonces estábamos un poco con ellos y jugamos ajedrez también muy novato en este caso pero acá en local hay chicos que están racioreando que son las máquinas del ajedrez máquinas aquí es porque está afuera el Lucho es una máquina del ajedrez entonces de cierta manera es un honor también a ellos al HBH a lo que significa y bueno los caballitos del mismo lobo también tiene su bonita como medio caballo de chef entonces ahí salen un poco la idea y bueno están en cuenta también todo ah bueno que también se llaman Kaki Mate por como es la cerveza acá no había visto colaborativa así que Kaki Mate hay muy pocas cervecerías que hacen solamente cervezas live así que aquí hay de eso live artesanal menos aún una cerveza oscura la idea y bueno también toda esa cerveza oscura la idea en barriga y con microorganismos de pastas maja y mate a todos si se puede hacer sin miedo sin miedo sin miedo muchas gracias esperamos que ven todos estos monstruos nuevamente aquí la idea es que no se olviden que existe este oasis cervecero acá en Ñuñón y que están todos muy invitados para lo que sea tenemos espacio tenemos cerveza tenemos buena onda así que felices recibimos a todos como dice el plano queremos abrir esta cuarta etapa y sería muy lindo partida con todos ustedes así que muchas gracias muchas gracias